El alcalde de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus Navarro inauguró, el tercer festival intercultural indígena, con el lema sin lenguas no hay. Pueblos, en la explanada del Centro Cultural Constitución. En el evento, el alcalde agregó que el propósito del festival es visibilizar las culturas de las comunidades indígenas y preservar sus tradiciones y costumbres de los pueblos purépechas, otomíes, mixtecas, huixáricas, Xochiles, Celtales y Mazaguas. Además, apuntó que el ayuntamiento de Zapopan brinda atención a grupos vulnerables. Aquí todos cabemos, no importa nuestra forma de pensar, si somos chaparritos, altos, nuestro color de piel, nuestras preferencias sexuales, si vivimos o no. Con una discapacidad, si seamos hombres o mujeres, todos cabemos en un ámbito de respeto, de diálogo, de cariño y sana convivencia, porque queremos una cultura de paz. El mandatario mencionó que el tercer festival intercultural indígena, se realiza en colaboración con la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, UACI, de la Universidad de Guadalajara, UDEJ y el colectivo Pueblos y Comunidades Indígenas. Por su parte, la directora de Inclusión Zapopan, Karina González Diake, puntualizó que con este tipo de eventos se pretende visibilizar a este sector de la población. Es nuestra obligación proteger y respetar estas lenguas indígenas para que puedan ser visibilizadas dentro de nuestro municipio, se proporcionarán espacios y proyectos con el objetivo de visibilizar a estas culturas y estos pueblos y que tengan una actividad dentro del municipio y en la sociedad. Por último, la representante del Grupo Sueño de Mujeres Mixtecas, Angélica García Cortés, dijo que la finalidad de la celebración es llamar la atención sobre la pérdida de las lenguas indígenas, la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y adoptar medidas urgentes a nivel nacional. Como. Gobierno de Zapopan, arroba Zapopango, februari 21, 2019, fotos, arroba Pablo Olmussen, con información de Facebook, arroba Pablo Olmussen, 20 minutos y la neta. Noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen.